Buen día con todos, el día de hoy iniciaremos una nueva serie de tutoriales, en esta ocasión nos centraremos en la presentación de mapas, para lo cual utilizaremos la versión 10.8 de Arm Map, que la pueden encontrar fácilmente en internet. Iniciaremos con la obtención y diseño de la información, para lo cual utilizaremos cartas existentes, pero todo el proceso de creación de la información ya está presente en el canal si es que necesitan reforzar esos conocimientos. Sin más, comencemos con el recorte de una carta geológica, sean todos bienvenidos. En el Perú, el ente encargado de la estandarización de la carta geológica es el Ingemet, y dicha información se encuentra en el aplicativo Geocadmin, al cual se puede ingresar con el enlace que dejaré en la descripción. Para la presente secuencia de tutoriales, presentaremos el caso de tener la necesidad de recortar y presentar esta carta a una zona en específico, debido a que manipular toda la información puede generar demoras y errores en el geoprocesamiento. Esta es la presentación del aplicativo Geocadmin, el cual simplemente tenemos que aceptar los términos, ingresar, desactivar las capas que no necesitamos ver, aquí en este caso Catastro no necesito ver, y en mi caso voy a utilizar una carta geológica que se encuentra en mi región Cajamarca, me voy a acercar a esta parte de Cajamarca, y voy a activar las cartas 1 en 50.000, y voy a trabajar con esta carta de acá, la 15F1, simplemente doy clic y descargar mapa. Cuando ya sea descargado, simplemente le voy a dar un clic a la descarga, se va a abrir el Winrar, y lo voy a extraer en una carpeta para este trabajo. En este caso he creado una carpeta en el escritorio con un nombre Cartageo, voy a dar ahí a aceptar, y ya se va a descargar. Ahora en escritorio, en Cartageo, ya tengo aquí la carta descargada 15F1, donde están todos los archivos que vamos a utilizar en esta secuencia de tutoriales. Ahora en el ArcGIS, si también el igual que ellos se han descargado la versión más reciente, la 10.8, no se olviden irse a Customize, Extensions, y tener activadas todas las extensiones. Adicionalmente la presentación de las barras de herramientas más comunes y las barras laterales ya están presentadas también en el canal, si quieren reforzar esos conocimientos. Lo siguiente, como ya saben, es colocar las coordenadas en este claso a Layers, Anticlick, Propiedades, vamos a utilizar las coordenadas de siempre. En mi caso, para esta carta que he descargado, son las proyectadas UTM, el 84, Hemisferio Sur, 17 Sur, la cual simplemente le he agregado a favoritos para tenerlo siempre en la parte superior. Aceptamos, ahora sí, guardamos en la misma carpeta, Cartageo, lo voy a guardar con el nombre de base. Ahora, al guardarlo dentro de Cartageo, en Catalog vamos a ver que nuestro Home, nuestra carpeta de hogar, va a estar justo al mismo nivel que la carpeta en donde están los archivos de esta carta geológica. Como ven, hay tanto databases de los textos, Layers y Shefiles, los cuales completan toda la carta geológica, pero para este caso sólo vamos a utilizar algunos. Vamos a utilizar busamientos, contactos, para que no se oculte, vamos a por un momento dejarle el AutoHeight, los contactos, cotas no, drenajes, claro que sí. Me sale un primer aviso de estos drenajes que dice que no tienen coordenadas proyectadas, no está definido. Esto también lo vamos a corregir en este vídeo, para obtener toda nuestra base de datos sin ningún error. Fallas, flujos, no. Geología, sí. Como geología es el polígono que va a determinar la temática de este plano, siempre va a ir al fondo. Lagunas, en este caso, no. Los nombres de los cerros, si se dan cuenta, es una polilínea. Hay que utilizarlos para tener datos. Encima de todo hay que colocarlo. Dice que tampoco tiene coordenadas, lo vamos a solucionar luego. Perfiles, no. Pliegues, sí. Debajo de fallas. Pueblos, en este caso, tampoco. Topografía, sí. Encima de geología. Y las vías. Debajo de la topografía. Como pueden ver, tenemos un par de errores que nos va a dificultar en algunos casos el geoprocesamiento. Algunos son coordenadas diferentes a las que estamos utilizando y otras simplemente no tienen coordenadas. Para saber esos tipos de errores, simplemente nos vamos a ir a File, Analizar el mapa y ahí nos van a salir los errores. En este caso, errores críticos que no van a dejar trabajar tenemos cero, pero sí tenemos cuatro alertas y son de severidad alta. En este caso, miren, tenemos que la capa vial 15F1 tiene otro sistema de coordenadas y los demás, drenaje, nombres de cerros y topos, simplemente no tienen definido una proyección. Para solucionar estos errores y no tener problemas con nuestra información. Vamos aquí a cerrar catálogo. En el Art Toolbox nos vamos a ir a Data Manager Tools, Projection and Transformation. Primero vamos a definir la proyección de los que no tienen. Define Projection. Ahora bien, ¿cuáles no tienen? Drenaje. Vamos a agregarlo con un clic sostenido, lo arrastramos hasta esta parte. Coordenadas desconocidas, dice. Vamos a seleccionar las zonas de acá. Y como está en favoritos, WGS84 UTM Zona D7 Sur. Esas son las que estamos trabajando en todo el documento. Ok. Ya está. Siguiente, nombre de los cerros, Art Toolbox, definir proyección. Y ahí está. Y topografía. Definir proyección. Acá también podemos encontrar los archivos. En este caso, topo con nuestro sistema de coordenadas. Listo. Ahora, el siguiente error, como les mencioné, es que la capa de las vías está en otro sistema de coordenadas. En este caso, no vamos a utilizar ya Define Projection, sino proyectar directamente. En este caso, la capa vías, el output, dentro de esta misma, nuestro home, está la carpeta. Ahí vías, simplemente al final del nombre, antes del punto de SHP, lo voy a colocar en B. Guardar. Y el output de coordenadas va a ser las que utilizamos en este plano. Muy bien, ya está. Se ha creado un nuevo archivo vías que termina en B. Pero para utilizar la misma simbología de la anterior, simplemente la que ha aparecido, le damos anti-clic. Remover. Y al vial que estaba anteriormente, le vamos a dar doble clic. Y en Source, que es la segunda pestaña en la parte superior, en Source, vamos a dar clic en Set Data Source. Esto lo vamos a ver varias veces en este video. Y entramos a la carpeta en donde se encuentra la nueva, nuevo SHP file creado, que es el vial con terminación en B. Agregamos y aceptar. Ahora se va a dirigir esa simbología a ese nuevo SHP file. Ahora otra vez vamos a ver a File, a analizar el mapa. Como vemos, tenemos cero errores y cero avisos importantes. Así que ya estamos completamente de acuerdo para empezar. Estos nueve mensajes no importan. Cerramos. Ahora lo que necesitamos es definir una zona a la cual trabajar. Como pueden ver, si es que queremos hacer un geoprocesamiento o una presentación de todo este plano, nos va a ser muy complicado con toda esta temática de las simbologías para toda esta zona. Así que lo vamos a cortar a una pequeña área de estudio. En este caso, las coordenadas que voy a utilizar las pueden ver en la pantalla. Y los vamos a crear un polígono para representar esa zona y poder recortar todos estos archivos. Vamos a ir a Catalog. Dentro de Cartageo, o sea nuestro Home Nomás, vamos a darle anti-click a nuestro Home, Nuevo, Folder. Y vamos a escribir nuestro famoso SHP. Clic afuera y a SHP le vamos a dar anti-click, Nuevo, Chef File, en este caso con nombre Zona. Tipo polígono y con las coordenadas que estamos trabajando. Aceptar y OK. Ya se ha creado el nuevo el Chef File, pero está vacío. Vamos a Editor, Start Editing. Seleccionamos Zona, OK. Ahora ya se han activado las opciones de edición. Vamos a Creative Futures que está al final de Editor. Damos clic en Zona. Y ahora damos anti-click en cualquier parte de la pantalla. Y empezamos a escribir los vértices de nuestra zona. En Absolute XE. En este caso el primer punto es 775.000 y en Norte 9.205.000. Está el primer punto. Segundo punto, anti-click a la pantalla, Absolute XE. 775.000 y 9.200.000. Tercer punto, de igual manera, anti-click a la pantalla, Absolute XE. 770.000. Y 9.200.000. Finalmente el último punto. 770.000. Y 9.205.000. Anti-click a la pantalla. Finalizar Sketch. Editor. Stop Editing. Guardar los cambios. Sí. Ya está. Si es que colocamos la zona encima de todas las capas, podemos ver que aquí se encuentra. Es una zona, como pueden suponer, de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Ahora vamos a cortar toda esta carta, a esta zona, sin perder la simbología. Para la cual vamos a utilizar el Model Builder. Pero vamos a tener que escoger una forma de identificar a estas capas que vamos a querer cortar. Para ello vamos a Catalog. 15F1. Y vamos a buscar cuáles son las capas que vamos a querer cortar. Y vamos a colocarle un prefijo. En este caso vamos a empezar en S-ROS. Al Chef File le doy un clic. Y aquí le voy a colocar un prefijo C sub-guión. Y vamos a proceder con el mismo prefijo a todas las capas que vamos a querer cortar. Luego Busamientos. Busamiento. C sub-guión. C sub-guión. Vial, pero en este caso el Vial B, que era el que tenía las coordenadas transformadas. Y Geología. Listo. Como pueden ver, todas estas capas que tienen el prefijo C sub-guión van a ser las que vamos a cortar. Antes de continuar hay que revisar bien los nombres. En este caso pueden ver que Topo tiene un guión normal. Y esto en el geoprocesamiento es un delito. Tenemos que colocarle un sub-guión o simplemente eliminar ese guión normal. En este caso lo voy a eliminar ese guión normal. Y los demás ya estarían bien. Siempre recuerden cambiar los nombres de los Chef Files por este medio, que es el Catalog. Porque si lo cambian en las carpetas, van a encontrar un sinnúmero de carpetas que van a tener que cambiar uno por uno. Pero a la hora de cambiar en el Catalog, se cambian automáticamente todos los demás archivos de cada Chef File. Como ya les mencioné, no se olviden cambiar ese guión que estaba en Topo. Ahora sí, vamos a Geoprocesamiento. Model Builder. Y vamos a insertar un iterador. En este caso para Feature Classes. Y aquí, vamos a dar un doble clic. El Workspace va a ser esta carpeta de acá, dentro de Cartageo 15F1, donde están todos los archivos. Pero la Wildcard vamos a seleccionar que solo se seleccionen los Chef Files que tengan el C, su guión y cualquier otro nombre. Para lo cual utilizamos un asterisco. Entonces solo los Chef Files que tengan este prefijo, van a ser seleccionados. Ok. Ahora vamos a Art Toolbox. Y la herramienta que vamos a utilizar está dentro de Analysis Tools. Vamos a hacer una extracción. En este caso, un clip. Clic sostenido, lo arrastramos dentro del área de trabajo del Model Builder. Y también vamos a utilizar la zona. Clic sostenido y luego ingresamos también. Los Chef Files que salgan de esta iteración, con una conexión vamos a unirlo. Clic aquí, clic a Clip. Van a ser las Inpeed Features. Y la zona va a ser su Clip Features. Ahora, como se van a guardar, vamos a dar doble clic a Clip. Y en el Output, vamos a seleccionar una nueva carpeta. Dentro de nuestro Home, Cartagio, vamos a crear una nueva carpeta. Data. Entramos a Data. Y vamos a preservar el nombre anterior del Chef File. En este caso, con símbolo de porcentaje. Name. Cerramos símbolo de porcentaje. Y con un sufijo, en este caso Z, que simbolice que representan solo la zona. Save. Ok. Auto Layout. Full Extent. Y eso es lo que vamos a hacer. Dentro de la carpeta 15F1, vamos a iterar solo con los archivos que tengan el prefijo C subguión. Y van a ser los Inpeed Features. Van a ser cortados con la zona. Y se van a guardar dentro de una nueva carpeta. Manteniendo su nombre anterior, pero con un sufijo subguión Z. Model. Correr todo el modelo. Ya está. Completado. Esto es bien importante, como les menciono. De tener cuidado con estas coordenadas. Que tengan todos el mismo sistema de coordenadas. Del área de trabajo. Del Shefile que vamos a cortar. Y también los nombres. En este caso, como lo vimos, el topo tenía un guión normal. Y eso es un pecado en este tema del geoprocesamiento. Ahora sí, dentro de Cartageo. Si no les sale todavía la carpeta anterior. Le damos un refresh. Y ya va a salir, en mi caso, ya la nueva carpeta. Data. Y ahí están cortados los archivos. Se usan busamientos, contactos, drenaje, etc. En total tenemos 9 Shefiles y 9 Shefiles cortados. Cerramos este Model Builder. No guardamos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es simplemente cambiar la dirección de la base de datos de estas capas que se pueden ver. Y direccionarlas a las que se han cortado. Para ver los resultados, a la zona lo vamos a eliminar su relleno. No color. Un grosor 2. Y un color rojo donde línea. Ya está. Empezamos con n cerros. Doble clic rápido para irnos a sus propiedades. En la segunda pestaña. Source. Set Data Source. En Data. Vamos a seleccionar a su correspondiente Shefile cortado. En este caso. N cerros. Aceptar. Continuamos. Busamiento. Set Data Source. Set Busamiento. Aceptar. Y último. Geología. Aceptar. Guardamos cambios. Y como ven. Toda la carta la hemos cortado a una pequeña área. Sin perder la simbología. Finalmente, si es que ustedes quieren verlo el plano un poco más personalizado para las siguientes sesiones. Vamos a insertar más rápido un database nomás. Para ya no hacer todo el proceso de descargar un demo, crear el hillset, etcétera, que ya también está completo de esas sesiones en el canal. Simplemente vamos a agregar una topográfica. Simplemente vamos a agregar una topográfica adicionar. Esperamos que se conecte a la red y descargue ese mapa base. Y ya tenemos una topográfica adicionar un hillset con algunas vías que nos sirve para ver ese detalle de relieve. Y ya está, guardamos los cambios y ya estaríamos listos para las siguientes sesiones. La primera va a ser el tema básico de cómo sería una presentación que se utiliza tanto en informes como en investigaciones científicas o papers, que es un plano simplificado. Y finalmente, la tercera parte de esta secuencia de tutoriales ya sería un plano más completo, como si quisiéramos presentar, por ejemplo, un a uno con todos los detalles que exigen las normativas de cada una de sus regiones. Si es que desean, pueden utilizar cualquier otra base de datos, no solo la que les he mostrado siguiendo toda esta secuencia para cortar una carta geológica. No se olviden suscribirse para estar atentos de estos nuevos videos y compartirlo con sus amigos a quienes les podría interesar. Hasta luego.